Lo anticipamos con una imagen muy particular, un auto incendiado, varios autos incendiados. Volvieron los quemacoches, esta imagen muy particular en Merlo, Gabriel Prosper y en vivo. Gaby, buen día, buen feriado. ¿Cómo andás? Un auto absolutamente incendiado. Hola, Facu, ¿cómo estás? Buen día para todos allí, para Cata, para todo el equipo. Fíjense cómo ha quedado este auto absolutamente destruido. Como ustedes decían recién, una bandita que se dedica a quemar coches. Estamos en la localidad de Libertad, partido de Merlo. En un radio de por lo menos 4 o 5 cuadras a la redonda ha habido varios casos como estos. ¿Por qué los incendian? ¿Por maldad? Bueno, todavía no hay muchos datos respecto de las hipótesis que manejan los investigadores. Ni tampoco la manera, el modus operandi que tienen para quemar los automóviles. Porque a través de los videos que se tienen de estos quemacoches, no utilizan Bosma Monotop. O sea, algún explosivo que tienen, muy pequeño, que utilizan justamente para abrir una de las puertas de los autos, si es que estuviera abierta, y tirarlo dentro del automóvil y allí incendiarse prácticamente en segundos. Fíjense que aquí los vecinos, ustedes ven restos de basura acá. Los vecinos dicen que tal vez tengan aerosoles dentro o buscan bolsas de basura con aerosoles. Y a partir de eso es que generan la combustión para generar este desastre. Mire, miren cómo quedó este auto. Hay una imagen que la vamos a poner en pantalla, que es el momento en que atacan una camioneta, que hay que verla bien esa imagen, seguramente los investigadores la tendrán apuntada, porque tarda, tarda en prender. Habitualmente hemos visto videos, Gaby, de quemacoches, que rompen el vidrio, tiran querosén. Acá tarda esta camioneta en prender, pero en cinco cuadras atacaron e incendiaron varios vehículos, ¿no? Exactamente. Este es uno de ellos. Fíjense. Y aquí al lado había otro. Los quemacoches dejaron abierta una puerta y comenzó a incendiarse el auto que estaba al lado. Miren, vamos aquí. Este es el auto, este 405 negro. Fíjense cómo ha quedado este auto. La pintura, justamente, levantada por el efecto de la lengua de llama que agarró justamente la puerta de este auto. Y nosotros estamos acá con Alejandro. Alejandro es el dueño del auto. Bueno, un desastre. ¿Vas a poder cobrar algo primero por esto, Alejandro? No, no. No, no. ¿Qué tal? Buen día. No, no. La verdad que no, porque el seguro me cubre total. Por el modelo 2000 no me lo aseguraron parcial. Así que, bueno, ha quedado este... Me voy a tener este cargo de los gastos. Y el auto que vemos totalmente destruido es de tu cuñado, que estaba ahí hace tiempo, no se utilizaba. Era un auto que tu cuñado no estaba usando en estos momentos. Estacionado ahí, pero lo destruyeron totalmente. Sí, 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 totalmente. Como se ve, no se puede salvar nada. Y bueno, estamos en la buena hora de Dios acá, en el partido este. No sé qué pasa con la policía. Y acá hay cámaras de seguridad en la esquina, que bien podrían tomar lo que ocurrió en esta madrugada. Estamos hablando de la madrugada del sábado, cuando ocurrieron estos hechos, Facu, Cata. Fíjense, ahí Marcelo Moreno les está mostrando las cámaras que están en aquella caja, una de las cuales apunta justamente hacia donde estamos nosotros. Así que registro tiene que haber justamente de lo que aconteció, reitero, son cámaras municipales, así como hay registro de lo que aconteció en Echagua y French. Aquí estamos sobre la calle Lincoln, a dos cuadras en Echagua y French, hay registro de esa camioneta cangú que ustedes hablaban recién. ¿Hay alguna sospecha, Alejandro, de quién pudo haber hecho esto? Claro, eso. La verdad que no, pero por los videos que aportó un vecino, se ven claramente que son dos en moto y yo creo que se puede identificar. Pero, por ejemplo, en el caso de mi cuñado, en la comisaría no le quieren tomar todos los datos porque dice que no es el titular del auto. Cosa que me parece realmente, justamente recién vino la policía, se ve que vio los medios y vinieron acá, se apersonaron en el domicilio y nos decían que si no es el titular, la fiscal dice que no le toma la denuncia. Así que no sé realmente cómo proceder en estos casos. Bueno, y el auto está totalmente destruido. Los está escuchando Alejandro, Facu. Bueno, Alejandro, Facundo Pastor los saluda. ¿Cómo le va? Buen día. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Facundo? Buen día. Bien, sorprendido porque la verdad que uno no encuentra explicación y uno asocia este tipo de modalidades delictivas a zonas más urbanas, la capital federal. Ahora llegó ahí. ¿Usted puede ensayar alguna hipótesis de por qué en cinco cuadras arrasaron con varios vehículos? No, no, la verdad que no porque encima no tiene, o sea, no falta nada de vehículos y por ahí uno dice que vandalizan por la batería o por el estéreo. No, 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 absolutamente nada. Nada, nada. Se ve que es puramente para prender los fuegos. Claro, Alejandro, ¿y son autos que ustedes utilizan para trabajar? Obvio, obvio, sí, 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 sí. ¿Qué hace usted, Alejandro? ¿Qué se dedica? No, yo soy chofer, trabajo en una camioneta, esta que está acá al lado mío, que también está en la calle, y estas dos noches, la verdad que me ha costado poder dormir. Claro, claro, porque me imagino... Y me movilizo con el auto. El miedo que le ataquen la fuente de trabajo, en definitiva, ¿no? Obvio, sí, sí, claro, claro. Sí, sí. Y no hay una hipótesis, los vecinos, ¿qué dicen? ¿Por qué atacarían? Es que no hay un patrón, no, 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 es que no hay ningún patrón, viste, que digamos, se ataquen coches viejos o coches nuevos, no, 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 aparentemente, la camioneta del hombre que da la vuelta también. Y se puede, por cómo quedaron los vehículos, Alejandro, presumir si utilizaron algún solvente líquido, creo que Gabriel hablaba de aerosoles, ¿no? Y no sé, la verdad que no sé qué es lo que hace, pero te digo, mi hijo se despertó, yo vivo acá enfrente, justamente donde estaba el auto, y unos minutos, te digo que, no sé, sin dos o tres minutos, ya estaba prácticamente todo incendiado. Claro. Porque tampoco utilizan una bomba molotov, una botella con combustible, y la hacen estallar porque se escucharía el ruido. Esto fue absolutamente silencioso hasta que se decantó el fuego. Totalmente silencioso. ¿Y requirió, Alejandro, que estuvieran aquí los bomberos? Sí, 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 vinieron los bomberos. O sea, que eso lo terminaron apagando los bomberos, y ahí los bomberos no le, digamos, en la primera mirada que tuvieron, no pudieron indicarle bien qué habrían utilizado. Porque, digo, es muy llamativo el video que vemos, donde llegan dos en moto, se baja uno, va sobre una camioneta blanca, un tipo utilitario. No sé si usted llegó a ver esas imágenes, Alejandro. Sí, 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 sí. Sí, sí. Y ahí es como que tarda en arrancar el fuego, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, acá habrá pasado lo mismo, calculo. No, no, no. La explosión no se escuchó, ni siquiera de que hayan roto un vidrio o algo, no se escuchó nada. Claro. Y en la secuencia, este auto fue incendiado antes que la camioneta, porque cuando estaban trabajando acá los bomberos, ustedes nos decían que avisaron que se estaba prendiendo fuego una camioneta acá a la vuelta. Exacto, sí, fue así. Inclusive, cuando estaban terminando de apagar la camioneta, fueron a apagar otro incendio de coche, que está en unas 6, 7 cuadras, y se quedaron sin agua los bomberos en el otro incendio. Yo, digo, me equivoco, Alejandro, Gaby, o ese auto, según lo que mostraba recién Marcelo, tiene o tenía tanque de gas. Sí, 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 también, sí, sí, sí. El gas no explotó, pero se ve que se rompió una manguera, se derritió algo, y empezó a salir el gas con lengua de fuego. Claro, lo cual podría, digo... El paredón de atrás... Claro, podría haber sido un desastre, Alejandro, de eso, ¿no? En el paredón tenemos también las huellas, ahí en el paredón tenemos las huellas de lo que eran las llamas. Importantísimo, ¿eh? Claro. Claro, sí, 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 sí. Menos mal que no explotó, porque inclusive los vecinos se salieron también a ayudar un poco, pero bueno, imposible. Seguro. Fíjense, la idea, Facu, la idea que nos damos, fíjense, me cruzo un poquito en cámara, aquí como están hechos los globitos, hasta dónde llegaron las llamas, porque obviamente el auto no se movió, pero fíjense que hay aproximadamente un metro entre la cola del auto y el pilar, y fíjense que las llamas llegaron hasta aquí para provocar esto. O sea que realmente esto ardió tremendamente y estaba el tanque ahí, ¿eh? Claro, podría haber sido, podría haber explotado mucho más, digamos, de manera mucho más profunda si no se, digamos, quemada, no se arretía esa manguera que posiblemente expulsó el gas por otro lugar, por suerte, ¿no? Sí, claro, si no, esto hubiera sido una bomba. Realmente estábamos hablando de una bomba. Y reitero, al lado aquí estaba tu auto, Alejandro, que es el que tenemos acá. Justamente, pegadito. Están estacionados acá donde estamos nosotros. Exacto, ahí en este mismo lugar. Gaby, ¿y podríamos enumerar cantidad de vehículos? Son cinco los autos y lugares donde fueron atacados. Sí, mirá, vamos a caminar, si me dan un minuto nada más o menos, vamos a caminar, ¿eh? ¿Podemos venir, Alejandro? Venga con nosotros, por favor. Vamos a caminar para mostrar primero, estamos en una calle de ripio, de mejorado, ¿sí? Vamos hasta una calle afaltada. Vamos a mostrar de vuelta las cámaras que tenemos en la esquina. Nos decían los vecinos que son cámaras del sistema de monitoreo municipal, por lo tanto, seguramente estará el registro de quienes ingresaron aquí para quemar estos autos. Aquí, en esta zona, esta es, ¿esta qué calle es la que tenemos aquí, Alejandro? Lisandro de la Torre. Lisandro de la Torre. Claro. Y usted nos decía que hacia allá habían quemado otro auto. Cien metros por allá es donde está el video de la cameta blanca. Sí. Está ahí. Aquí a la vuelta, sí. A la vuelta. Y después tienen unas seis, siete cuadras para aquel lado, que fue donde fueron los bomberos la tercera vez, que dicen que se quedaron sin agua. Ah, pero es todo el barrio, Gaby. Ese, ese ya lo vi. Todo el barrio perjudicado. Porque, además, claro, porque ven la posibilidad de los autos que están estacionados sobre la calle o sobre la vereda y atacan esos autos. Por suerte, no arrojan ningún elemento contundente ni explosivo dentro de los garas, porque si no, esto sería peor, Alejandro. Sí, sí, obviamente, claro, claro. Gaby, por último, obviamente, agradeciéndole a Alejandro, ¿se pudo encontrar un patrón de ataque, digamos, en el horario, siempre en la madrugada o en horarios determinados o también en horarios aislados? No, no, siempre en las mismas horas. Siempre en las mismas horas. A las 2 y a las 4 de la mañana. Sí, 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 sí. Claro, que es el momento, imagino, Alejandro, de menor tránsito en la zona, ¿no? Obvio, obvio, sí, sí, sí. Además, no se escucha nada a esa hora, seguramente, Alejandro. No se escucha nada, los autos se incendian y recién cuando el auto está prácticamente destruido, como el que veíamos recién, Facu, es que los vecinos se dan cuenta de lo que está aconteciendo. Porque no hay un impacto, como decíamos, si arrojan una botella con combustible contra un vehículo, contra algo, se escucha el impacto y la detonación inmediata. Pero en este caso actúan de esta manera, con algo que combustiona, como vos bien decías, con determinado tiempo entre que agarra bien el fuego y que lo tira adentro del auto, entonces así no se escucha hasta que las llamas copan, lo toman todo el auto. Claro, acá hay que determinar, digamos, qué elementos se utilizan. Claramente no hay un, digamos, no prende rápido. Esto me llamó la atención desde el primer documento que veíamos. Y, por supuesto, hay que tratar de descubrir el mayor interrogante, el mayor enigma que hay alrededor de esta historia ahí en este barrio, que es el motivo, la motivación, por qué van contra los vehículos. Posiblemente sea, digamos, que estemos hablando de esto y nada más. Pero en el medio hay gente que, por supuesto, utiliza el auto para trabajar. Alejandro, gracias. Gaby, ya volvemos. Gracias. Bueno, hasta luego. Gracias.